En Pirapó, delincuentes hurtaron dinero y una pistola mediante la utilización de un inhibidor. La comisaría 76 de Pirapó recibió una denuncia de un supuesto hecho de hurto del interior de una camioneta de la marca Toyota modelo Hilux, donde resultaron víctimas el señor Adán Leyizamón y José Alfonso, quienes se quedaron en una churrasquería para almorzar, más o menos de 12, 30, una de 30 aproximadamente estaban en el lugar. Una vez que salieron, ellos abordaron su vehículo sin ningún tipo de incidente. Posterior, una vez estando en movimiento, se percataron de que había un faltante de una cartuchera de dinero y una pistola 9mm, que era uno de los ocupantes de dicho vehículo, por el cual volvieron a la churrasquería a conversar con el dueño y a ver la posibilidad de verificar su circuito cerrado. Grande fue la sorpresa cuando, pasando 15 minutos aproximadamente, que lo mismo descendieron en la churrasquería, se acercó a su camioneta un vehículo de la marca Toyota modelo Raktis, donde con un aparato electrónico aparentemente se observa que pudieron inhibir el bloqueo y la alarma, y así abrieron y se llevaron los objetos, la cartuchera con el dinero y así también la pistola 9mm de uno de los funcionarios. Ahora, con estas imágenes, la policía está iniciando las averiguaciones, por lo menos la chapa aparentemente fue perfectamente captada por las imágenes, ¿esto ya es un inicio importante? Sí, la chapa del vehículo, tenemos el dato del propietario que sería ahora, y está el procedimiento en curso a cargo del Departamento de Investigación de Delito. Formularon la denuncia en la comisaría jurisdiccional y ahora, la policía va tras las pistas de los hombres y mediante la placa del rodado, ya pudo ser identificada la propietaria. ¡Gracias!